Ahora está planificado la apertura de los vacunatorios, trasladar el vacunatorio del hospital a la Fundación Teletón, abrir por la mutualista Medrín un local en la Plaza de las Mujeres. Y también está previsto vacunatorio en la Policlínica de ACE de Berlín, otra en la de San Javier y tres en la Policlínica del Norte del Departamento, aparte de la de Jun. Este es el ritmo que nosotros podemos llevar a este momento, en virtud de que, como todos sabemos, la vacunación debe, cuando uno da la primera dosis, debe ya tener asegurada la segunda dosis. Por lo tanto, este es el ritmo que nosotros podemos imponer a la vacunación. De todas formas, ustedes vieron que estamos con un nivel de vacunación del 25% de la población, que es aceptable dentro de lo que se está, es bueno, digamos, dentro de lo que se está vacunando en el país. ¿Cuándo se abrirían los nuevos vacunatorios? ¿De qué depende eso? Bueno, nosotros solicitamos la autorización y eso pasa por varios lugares. Primero se adjudica un código de vacunatorio, después va la lucha para la adjudicación de las vacunas, el laboratorio Calmet, después va el gobierno electrónico para la agenda y después va, en ese mismo sentido, a la apertura de las agendas para ese vacunatorio. Por lo tanto, lleva un periodo de unos días la habilitación del vacunatorio. Pero bueno, estamos a la expectativa que de un momento a otro pueden abrirse todos estos. ¿Y cuánto a cantidad y a números? Justamente en el ritmo de vacunación, ¿qué es lo que están manejando? Bueno, nosotros estamos vacunando aproximadamente 450 personas aquí y acá, y uno en otro tanto en June, 900, en algunos momentos más personas, unas mil personas por día, de lunes a viernes, de 8 a 20. Y bueno, cuando se nos autorice eso, seguramente vamos a duplicar esa cantidad diaria de tal forma de darle un gran impulso a la vacunación. Quedan pendientes ahora para el día un impulso extra, que va a ser el día 19 de junio, la vacunación de los hogares de ancianos del departamento, y el día 20 de abril, perdón, que se van a vacunar el resto de las personas privadas de libertad, la segunda dosis en la cárcel local.